¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida. Bueno, hoy por la noche, ya es Navidad y quiero hacerles un regalo, como suelo a veces haceros. Os voy a regalar una lectura interactiva del tarot. Esta lectura se titulará ¿Qué consejo me da el tarot? Es decir, no importa el problema que tengas, lo tienes que trasladar a la respuesta que te dé al tarot. ¿De acuerdo? Lo primero que te pido es que cierres los ojos, cojas mucho aire y que pienses en un número del 1 al 7. ¿Ok? Y una vez que tengas el número, piensa en el problema que quieres resolver. ¿Ok? Comenzamos. Piensa en un número del 1 al 7. Ojos cerrados, respirando. Y piensa en ese problema que quieres solucionar. Bien, vamos allá. Si has pensado en el número 1, la carta es el diablo. La carta del diablo, para tu problema, dice que, sea el problema que tengas, material, sexual o el que sea, esta carta habla de que estás demasiado imbuido en lo terrenal. Tu ego te está manejando tu vida. Te has alejado de las cosas que tanto te gustaban. Te estás alejando de lo espiritual. Te estás alejando de las cosas poéticas, del amor, de la belleza. Esta carta, el consejo que te da, cuando aparece el diablo, habla quizá de que estás atado, encerrado a ti mismo. El diablo son las tentaciones. Es el ego, lo material. Por tanto, hay que reaccionar y entender que, aunque somos cuerpo, también somos espíritu. Esta carta viene a recordarte que tienes que buscar lo espiritual. Busca libros de autoayuda. Busca que te hagan reiki. Busca temas de ángeles. Sal de la dinámica terrenal en la que has querido. Este es el consejo que te da la carta del diablo. Si has pensado en el número 2, la carta es el Papa o el sumo sacerdote. El Papa te dice que cuando tienes un problema como el que tienes, por más que trates de resolverlo, tú solo no vas a poder. El Papa te dice que busques un consejero. No sé qué problema tendrás, pero puedes buscar un abogado, un psicólogo, un experto en cuentas o en el problema que tengas. Lo cierto es que dice que en la situación que estás, tienes que buscar a alguien que entienda del tema que tú tienes, del problema que tú tienes. A veces nos cerramos y no queremos pedir ayuda, a veces por cabezonería o a veces por agarrarnos dinero. ¿Cómo me gasto yo dinero en pagar un abogado o un psicólogo o lo que sea? Pero a veces merece la pena. Para ello, los consejeros estamos para ayudar a personas en lo que somos expertos. Así que el Papa dice, busca a alguien que te ayude, experto en ese problema que tú tienes. No trates de seguir ahí solucionando tú porque ya ves que lo estás empeorando. Si has pensado en el número 3, la carta es la torre. La torre, para muchos que no entienden bien el tarot, piensan que es una carta mala, de destrucción, de cosas negativas. Aunque es verdad que esta carta dice eso, pero esta carta lo que dice es, acaba lo que tengas que acabar. A veces nos obstinamos por seguir con un matrimonio que ya no funciona o seguir en una empresa donde no estamos contentos y nos tratan mal, etc. Esta carta dice que tú tienes las riendas de acabar lo que sea. Eso que no te está gustando, términalo ya. Porque esta carta dice que cuando terminas algo, puedes dar pie a algo nuevo. Entonces la carta de fines desastrosos, sí, a veces uno tiene que pegar un golpe en la mesa o un carpetazo o una acción un poco brusca para pasar algo nuevo. Todos hemos pasado por la torre. Yo me he divorciado y gracias que me divorcié porque tengo ahora un ángel. De acuerdo, esta carta se está diciendo, acaba, aunque sea de una forma desastrosa, acaba con esta situación para dar pie a algo nuevo. Si has pensado en el número 4, la carta de la fuerza. La fuerza es una carta que te dice que tú tienes más capacidades internas, más poder interno del que tú crees. Quizá tu frase sea, yo ya no puedo más, esto me está pudiendo, estoy agotado o agotada. Pero la carta de la fuerza dice, tú tienes más poder del que crees. Tienes cualidades ocultas que tienes que sacar. La carta de la fuerza aparece cuando una persona se deja creer cosas o de otros o del propio ego. El ego te dice, déjalo, tú ya no puedes más, estás hundido o hundida. No, la carta de la fuerza habla tu espíritu, tu espiritualidad, tu ser divino. La carta de la fuerza te dice, tú sí puedes, tú tienes más poder del que crees. Solo tienes que creer en ese poder. La carta de la fuerza te dice que no tires la toalla, que eso es lo que el ego te quiere hacer creer. Porque si aguantas un poco más de tiempo, esta carta te dice que tendrás frutos de ese esfuerzo y de ese aguante que has tenido. Si has pensado en el número 5, la carta es el ermitaño. El ermitaño es la carta del ser espiritual que se retira a buscar la luz, esta lamparita que veis aquí que lleva en la mano. En el problema que tengas, no tomes ninguna decisión ahora porque puedes errar. La carta del ermitaño te dice, retírate, incluso si puedes físicamente. No estaría más si puedes hacerte un retiro espiritual lejos, unas semanas o unos meses. Cuando aparece esta carta es porque hay decisiones quizás trascendentales que tienes que tomar y no las puedes tomar a la torera. De todas maneras, también esta carta es indicativo de un despertar espiritual, de una persona que está buscando la luz. Es un indicativo de que sí, este es el momento de que busques la luz y el entendimiento. La carta del ermitaño es una carta de reflexión, pero no de reflexión de lógica, sino de meditación interna. De pararnos, parar tu vida un poco y decir, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué he venido? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es el momento de parar y reflexionar. Eso dice el ermitaño. Si has pensado en el número 6, la carta es el emperador. Esta es una carta, el emperador es alguien que tiene poder, mando, es un empresario, es un rey, es alguien que tiene mando. Entonces, esta carta te está diciendo que tú tienes el poder de crear empresas o de hacer proyectos y que este es el momento de hacerlo. Yo no sé cuál es la pregunta que tú estás haciendo o el problema que tienes. No sé si es de amor, si es de pareja o de qué. Sea lo que sea, este es el momento de emponderarse. El emperador, como digo, tiene un báculo en la mano y es que tienes el poder, tienes la varita para dirigir tu vida a donde quieras. Vas a tener todas las cartas, valga la expresión, para que todo te salga bien. Sobre todo si es a nivel empresarial o invertir o comprar una casa. Porque el emperador es un hombre de negocios que siempre cuando invierte o cuando va a hacer algo le sale bien. Bueno, y por último, si has pensado en la siete, es una carta que me gusta mucho, la templanza. La templanza, no sé si lo apreciáis, tiene dos jarrones. Está pasando el agua de un jarrón a otro jarrón. La templanza te dice que debes templar, equilibrar tu vida. Es el momento de no ver ni blancos ni negros. En el problema que tienes, tienes que ver también los grises. Si quieres ver todo blanco o todo negro, seguirás como estás. Es decir, te dice que a veces uno tiene que ceder, que a veces uno tiene que entender que no siempre tiene que tener la razón. Es un momento de conversaciones. Es un momento de pactos. No es un momento de yo quiero ganar, yo tengo la razón. La carta de la templanza es la carta de las personas que son equilibradas. Bueno, aunque es verdad que yo tengo razón en esto, pero también es verdad que tú tienes razón en eso. Es decir, para solucionar el problema que tengas, se necesita equilibrio, diálogo. Se necesita llegar a acuerdos, a pactos. Porque si no, el problema seguirá igual o peor. La carta de la templanza es, hay que llegar a ese momento, a ese punto en el cual uno tiene que ceder y saber que no siempre puede ganar o tener la razón. Con equilibrio, con diálogo, con buena fe, con buen entendimiento, se puede solucionar el problema que tienes. Bueno, pues espero que estos siete mensajes te hayan podido ayudar a dar un poquito de luz a tu problema. Me preguntáis mucho si en mi nuevo proyecto del Castillo Dorado de Merlín, donde voy a dar cursos, nuevos cursos y demás, si voy a dar un curso de tarot, sí, lo daré, lo prepararé. A partir de enero, daré un curso online de tarot con certificado, con diploma y un curso especial que no solo te va a enseñar a entender el tarot, sino vas a poder trabajar espiritualmente con cada carta y contigo, hacer rituales y mucho más. Bueno, hoy es Navidad, los que la celebráis, pues feliz Navidad y los que no la celebráis, pues que seas feliz y que estés bien. Te envío mi paz, mi luz y gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.